Ayer me preguntó una joven mujer, anoche, que yo creía y que le contestara de si iban a ampliar el estado de emergencia. Yo quiero que me hagan silencio por ahí, que me hagan silencio, que entonces me van a... Esto es en condiciones difíciles que nosotros estamos haciendo en este programa, señor. Sumamente difícil. Y me preguntaba la muchacha, en una llamada que me hizo, contésteme, que nada más confío en usted. ¿Qué usted cree, que van a ampliar el estado de emergencia? Yo le dije, bueno, yo creo que en un 90% sí. Yo sabía que un 100%, pero le puse un 90% para darle un margen, que uno siempre está humano. Bueno, el presidente de la República, porque eso se veía venir, acaba de solicitarle al Senado de la República la extensión de 25 días más del estado de emergencia. Es decir, esto vence el día 30 de este mes de abril y entonces él está solicitando al Senado que le apruebe el estado de emergencia del 1 de mayo, día del trabajo, hasta el 25 de mayo, porque esto va a crear una situación sumamente difícil, sumamente complicada, porque imagínese usted un porcentaje tan elevado de personas pobres, de negocios que tengan que durar tanto tiempo, paralizados, en confinamiento. Es una cosa realmente difícil, pero también es difícil el estado que ha tomado esta pandemia. Las cantidades muertos, especialmente aquí en San Francisco de Macorís, que ya van 73 muertos, 73 muertos, van en San Francisco de Macorís, casi 600 contagiados, casi 600 contagiados. Es una situación crítica. Entonces, el reverendo Ezequiel Molina, líder de los evangélicos, en una declaración hoy que parece que todavía él no se había enterado que el presidente de la República había pedido la extensión de este estado de emergencia por 25 días más, él dice, y le pide al presidente y al gobierno, que flexibilice las medidas, porque esto podría crear hasta una explosión social, porque la verdad es que es una situación difícil. Usted pasa hace dos meses, tres meses, sin poder producir. Y esa gente también tiene los dos brazos, que el gobierno no es verdad, que le puede solucionar esos problemas, porque a mucha gente no le ha llegado. Anoche, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, anunció que 70 mil nuevas familias van a recibir esos incentivos de los programas de quédate en tu casa. Y entonces, pero aún así, eso no basta. Eso no basta. Y la gente está como cansado. Y usted le agrega este calor. Y usted le agrega estos apagones. Porque mire, nosotros estamos haciendo un esfuerzo y un sacrificio transmitiendo este programa y la energía eléctrica en este sector. Sabrá Dios cuántos sectores más se habrá ido a la luz. Sabrá Dios cuántos sectores más. Entonces, la situación de República Dominicana ahora mismo es delicada. Porque este es un país con un alto índice de pobreza que lo ha puesto de manifiesto precisamente esta pandemia que no era como decían, ni que aquí había un estado de prosperidad y que este era un país desarrollado. No. Aquí se ha puesto de manifiesto la pobreza de la República Dominicana. Y entonces, 25 días más, o sea, todavía estamos a 24. Quedarían 6 días de este mes. Y 25 días más. Y 25 días más. Y 25 días más. Si es que de aquí a allá logra reducirse la penetración de este virus yo no puedo ser irresponsable. Yo estoy de acuerdo con el confinamiento sabiendo que es una situación difícil. Y estoy de acuerdo porque sé 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 que definitivamente algo hay que hacer para detener el avance de este virus. Y que es lo que han establecido los organismos internacionales que no es solamente para la República Dominicana que todos los países muy poco están en condición de reactivarse y retornar a la normalidad. Porque la situación es sumamente difícil. Yo estoy de acuerdo pero yo sé que es una situación explosiva para la gente que tienen dos brazos y que se mantienen del día a día para esa economía informal aquí van rumbo a la quiebra rumbo a una situación difícil la verdad ganábamos la verdad ganábamos la verdad ganábamos la verdad iba a estar en una situación complicada en el momento la gente está llamando ¿qué? eh no lo vi aquí eh vamos a ver pero ¿qué dice? ¿hay problema? no llamada entonces señores este eh vamos a ver entonces vamos a ver si ya 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 ¡Suscríbete al canal!